Las madres en su ventana rezan al cielo, se oye el segundo, los mojos con su orgullo rezan al vielo. Suena el tercero, la furia y la tradición, unen a un pueblo, son la fiesta de la pueblo, los entieros de la pueblo, lo que yo quiero ir. Me adoré el primero, sola y fiesta de la pueblo, la verdad es que se diga, lo que yo quiero estar. Junto hoy mi familia, de la hogarera, de la zona en oído, como vistando las calles, sobre el puente marino, los mojos en su lucha, un jurón construido, se tendrá que volver, como los milagros venidos. Junto hoy mi familia, de la ciudad, unirán al cielo, se tendrá que volver, como los milagros venidos. Junto hoy mi familia, de la ciudad, unirán al cielo, se tendrá que volver, como los milagros venidos. Junto hoy mi familia, de la ciudad, unirán al cielo, se tendrá que volver, como los milagros venidos. Junto hoy mi familia, de la ciudad, unirán al cielo, se tendrá que volver, como los milagros venidos. Muchas gracias, amigos.